Marta Sánchez presume de hija en redes sociales. Paula acaba de cumplir 14 años y el próximo curso lo cursará en España, tras un periodo en Estados Unidos. Marta Sánchez haría lo que fuera por su hija, Paula. Su pequeña es el mayor de sus tesoros y de sus satisfacciones, ahora que están a punto de comenzar una aventura nueva, o, mejor dicho, retomar una que habían dejado en suspenso hace unos años, la artista presume de la menor en redes. Almohadilla mi niña almohadilla toda una mujer almohadilla nuestro mejor verano almohadilla verano 2017 escribe la diva tras subir una instantánea de Paula, que acaba de cumplir 14 años y cada vez tiene más pinta de mujercita que de niña. Marta y su hija han pasado los últimos años de sus vidas instaladas en Miami. Primero se marchó Sánchez, y, después, le acompañó la menor, para iniciar el curso completo en una institución de enseñanza americana. Ahora hacen el mismo viaje pero a la inversa, parten de Miami pero el destino será Madrid, la ciudad que abandonaron. Marta, en la gala Starlight, anunció que ponía en venta su casa en Florida y que regresaba, de manera definitiva, a España. Según la madrileña, su hija quiere volver a sus raíces, estar con su familia y retomar las clases con esos amigos que la vieron marchar hace dos años. La rubia, solicita a los deseos de esta, no se lo ha pensando dos veces y ya está todo listo para que la niña retome su formación en la capital. Todavía le queda, eso sí, finalizar con la mudanza de todos sus enseres, que regresan a la casa familiar. Para que Paula se marchara con un estupendo sabor de boca de Miami, organizaron una fiesta de despedida el pasado 27 de mayo. El festejo fue doble, un cumpleaños por adelantado, puesto que la adolescente no estaría ahí el 1 de agosto, la auténtica fecha de su aniversario, y de fin de curso. La casa de la artista se llenó de globos y de 50 adolescentes que cubrieron a Paula de buenos deseos. La menor nació en 2003, fruto del matrimonio de su madre con el publicista Jesús Cabanas. Llega Jessica Grises Lleva, www. 저도 buscadolo de huevos de la humanidad, Chris Camero Llega Jessica Grises, www.cdp.sof.ey. ¡Gracias por favor! Ta-me bola, mi casa en el interior de la nueva siguiente profesional.